Hola, empezamos un tema nuevo, tema 6, que es con un título un poco general, otros temas de seguridad en aplicaciones web. Es decir, lo vamos a tratar aquí, como veis en el índice, es un montón de asuntos, de temitas relacionados con la seguridad web. Bueno, pues estos temas no tienen entidad de tema y por eso los he incluido todos en este cajón desastre, que es el tema 6. Vamos a empezar por el tema de la validación de los datos no fiables, algo de lo cual ya hemos tratado durante toda la asignatura, pero queremos aquí, bueno, pues puntualizar algunas cositas que nos hemos dejado. Vale, bien, bueno, pues ya sabéis que es imperdonable no validar los datos. Es decir, cualquier estructura de un archivo en el servidor, en script php, por ejemplo, siempre será así. Primero, valido los datos no fiables con los que vayamos a trabajar. El ejemplo que siempre os pongo, si es una página de usuario y password, pues comprobaremos ese dato usuario y ese dato password. No me vale cualquier cosa. ¿De acuerdo? No me vale un usuario con 100 caracteres, por ejemplo. Valídalo en la medida de lo posible. Bien, a mejor validación posible. Bien, y una vez que los has validado, son correctos, que encajan, entonces ya trabaja con ellos. Realizas el proceso, el trabajo correspondiente a ese archivo php. Vale, entonces, bueno, ya sabéis que con esto consigo gran porcentaje de seguridad, pero no total, entonces hay que mejorarlo. ¿Cómo lo mejoramos? Bueno, pues otra capa de seguridad. Entonces, por ejemplo, si resulta que ese dato no fiable, lo voy a mandar a una base de datos, ¿de acuerdo? Una sentencia SQL, pues utiliza una sentencia preparada. Si ese dato no fiable resulta que se lo voy a devolver al usuario, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que voy a hacer es escaparlo. En HTML Special Charge, evitar problemas de cross-site scripting. Vale, en definitiva, ya hemos visto esto en varias ocasiones y ya no hay que insistir más. Más cositas. Las comprobaciones en cliente. Claro, aquí las validaciones, las comprobaciones en el servidor, un archivo php. La pregunta es, ¿y por qué no hacemos las comprobaciones en el cliente en vez del servidor? Bueno, vamos a ver. Comprobaciones en cliente, por ejemplo, con JavaScript. Está muy bien hacerlas, pero por temas de usabilidad, para facilitar a los usuarios utilizar esa aplicación web. Están metiendo un dato incorrecto, pues mejor decírselo, pues cuanto antes, ¿de acuerdo? Bien, pero lógicamente esas validaciones en cliente no sirven en absoluto para conseguir seguridad frente a un usuario malicioso. ¿Por qué? Pues porque un usuario malicioso, por mucho que le diga a la aplicación que tiene que meter un dato de una determinada manera, él lo meterá, ¿de acuerdo? Según le diga la aplicación, pero luego intercepta la petición, por ejemplo, con Bursuit y mete ahí el dato que le dé la gana y lo envía al servidor. Lo cual, la validación en cliente para usuarios maliciosos no aporta nada de seguridad. Realmente es cuestiones de usabilidad. Vale, entonces, lógicamente la validación de los datos no fiables no queda más remedio que hacerlas en el servidor. Bien, pero puntualicemos. ¿Qué es un dato no fiable? Cuando un dato que tiene que trabajar con ese dato la aplicación, ¿cuándo se considera no fiable? Bueno, pues por supuesto todos los que vienen por gato por post en el PHP, lógicamente, en formulario, en formulario cualquiera que me venga por gato por post, pues es un dato del usuario y por lo tanto puede ser no fiable. Me pueden dar gato por libre. Pero cuidadito, no solamente estos datos son los no fiables, sino que hay otros datos que también el usuario me los puede cambiar, me puede meter ahí algo para realizar un ataque. Por ejemplo, una cabecera. Un usuario malicioso, ya habéis visto que con Bursuit puede cambiar cualquier cabecera. Imaginaos una aplicación web que recoge el valor de una cookie, ¿de acuerdo? Para construir una sentencia SQL, por lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el atacante, lógicamente, aquí me puede meter lo que le dé la gana ahí y prepararme el ataque SQL SQL Injection, ¿de acuerdo? A través de una cookie. Por lo tanto, si vas a trabajar con una cookie, cuidadito, cuidadito, no está de más validarla. Y, bueno, por supuesto, también utilizar una sentencia preparada. Ya sabemos, si fallamos en uno, pues tenemos la otra barrera, ¿de acuerdo? O sea, cuidado con los datos no fiables. Incluso comentamos en esta transparencia que los datos que provienen de una base de datos puede que sean no fiables también. ¿Por qué? Bueno, pues puede ocurrir que un usuario malicioso haya participado a la hora de almacenar ese dato. Por ejemplo, pues cuando se registra, cuando se registra un usuario, que puede ser malicioso, introduce unos datos, un nombre, un apellido, una dirección. Imaginaros que en lugar de estos datos, pues mete código. SQL o JavaScript, ya sabéis. ¿De acuerdo? Cuando esos datos se vayan a utilizar para otra cosa, pues resulta que lo mismo se realiza un ataque. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, los datos que provienen de una base de datos, pues puede ser que no sean, vamos, que sean fiables. Puede ocurrir que sean fiables. Si el usuario no ha podido tomar parte para modificarlos, pues puede ser que sí. Cuidado con esto. ¿Por qué? Cuando metemos datos en una base de datos, o bien los validamos antes de meterlos, o bien los validamos antes de utilizarlos. Pero si no, cuidado, que pueden ser maliciosos. Igual que en una base de datos, pues en cualquier otro tipo de archivo, pues que utilicemos en nuestra aplicación, pues cuidado que también puede que haya información no fiable. Bien, pues ya hemos visto que el tema de datos no fiable, pues da mucho de sí. Vale. Más cositas sobre la validación. ¿Cómo realizarla? ¿Cómo realizarla? ¿Qué compruebo? Bueno, pues la idea de la comprobación es que lo compruebes lo mejor posible. Pero en ese sentido, afina todo lo posible. En ese sentido, es decir, afina todo lo posible, es si compruebas la longitud, ¿de acuerdo? Pero no te queda solo en la longitud. Si puedes comprobar la estructura, es decir, que solamente haya letras y dígitos. Si ese dato solo tiene sentido letras y dígitos, pues compruébalo. Afina lo mejor posible. Si además resulta que la longitud no debe ser mayor de 10, pues compruébalo. Afina todo lo posible, ¿de acuerdo? Pero en esa línea, es preferible realizar una comprobación que se llama de lista blanca. ¿Qué es una comprobación de lista blanca? Pues la idea es que un dato no es válido por defecto. Es decir, mientras que no probemos que es válido, ese dato no me vale. Por ejemplo, ¿debe ser numérico o no vale? ¿Debe encajar en una estructura, por ejemplo, una expresión regular o no vale? ¿De acuerdo? Por contra, tenemos las comprobaciones de lista negra. Que no es que sean incorrectas, es que son peores, son menos adecuadas. ¿Y en qué consisten las comprobaciones de lista negra? Bueno, pues, por defecto es válido el dato. Es decir, mientras no encuentro algún problema en el dato, el dato es válido. Si encuentro algún problema, no es válido. Por ejemplo, el dato es válido salvo que tenga una comilla simple. El dato es válido salvo que tenga un carácter menor o mayor. ¿De acuerdo? Entonces, es una comprobación de lista negra. Por defecto es válido. ¿Vale? ¿Por qué son peores las comprobaciones de lista negra? Que no son malas, insisto, son peores. Son peores porque el atacante puede buscar nuevas maneras de introducir ese carácter. O bien, puede buscar nuevos caracteres para realizar el ataque. Entonces, se salva esa comprobación. ¿De acuerdo? Entonces, son preferibles las comprobaciones de lista negra. ¿Vale? El dato tiene que encajar en esta estructura. ¿Vale? Bien, más cositas de cómo realizar la validación de datos no fiables. Bueno, vamos a ver. El tema de la estructura. La estructura. Es decir, comprobar la estructura que es como mejor podemos afinar. Este dato tiene que encajar en esta estructura. Por ejemplo, pido un correo electrónico. Tiene que encajar en la estructura de correo electrónico. ¿De acuerdo? Pido un nombre de usuario. Pues tiene que encajar en la estructura de solamente letras, mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, le pongo una estructura y tiene que encajar. Entonces, bueno, pues PHP tiene algunas funciones como esta. Cadena de caracteres alfanuméricos. Letras y dígitos. O esta. Caracteres alfabéticos. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, depende en qué programa voy a tener algunas cuestiones, algunas librerías ya para comprobaciones. Pero en general, para comprobar una estructura afinando lo más posible, es utilizar expresiones regulares. Que seguro que todos habéis estudiado. Concretamente en PHP tenemos expresiones regulares. De este tipo. Expresiones regulares compatibles con PER. Es un estándar de expresiones regulares. ¿Alegros? Muy similares, seguro, a las que habréis estudiado en alguna asignatura en el grado. ¿Qué consisten estas expresiones regulares? Aquí tenéis un enlace. PHP.net. En donde os habla, con cierto detalle, de estas expresiones regulares. Si queréis ver más cositas. Aquí solamente os voy a comentar algunos buenos detalles para que recordéis, básicamente. Bien, lo primero que en las expresiones regulares utilizamos un delimitador para indicar dónde empieza y dónde termina. Concretamente, nosotros vamos a utilizar el SLASH. Fijaros, como todos los ejemplos, empiezan y terminan por SLASH. ¿De acuerdo? Bien, entonces esos no son más que delimitadores para indicar dónde empieza y dónde termina la expresión regular. Y luego, bueno, pues aquí aparecen los caracteres, como puede ser la A, la Z, mayúscula, minúscula, los dígitos, cuerdo de C, la 9 y tal. Pero, aparte de los caracteres, de la expresión regular, pues vamos a ver que aparecen caracteres con significado. Es decir, lo que se llaman metasímbolos. Metasímbolos con significado, símbolos sin significado. Vamos a ver un poquito qué significan estos caracteres. Bueno, perdón, de estos metasímbolos. Vamos a ver. Bien, vamos a poner algunos ejemplos de expresiones regulares. Por ejemplo, si yo pongo esta expresión regular, ¿vale? Resulta que, ante esta entrada, por ejemplo, A, B, lógicamente, encaja. Está claro. Ah, ya por Dios, esto tiene sus rayos. Pero, cuidado, que ante esta expresión regular, si yo le pongo, por ejemplo, A, B, B, A, en la entrada, resulta que sí que le encaja. ¿Por qué? Pues porque la encuentra ahí. Yo a esta entrada le pregunto, ¿está esta expresión regular? Me dice sí. O si yo le pongo esta otra entrada, también me dice que sí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, por eso, precisamente, vamos a utilizar unos metasímbolos que indican, bueno, pues que la entrada debe considerarse de forma absoluta. Entonces, si, por ejemplo, yo le pongo A, B, dólar, como expresión regular, pues el dólar significa final de cadena. Es decir, ese A, B, tiene que estar al final de la entrada. Entonces, si yo le pongo A, B, B, A, resulta que me dice que no, que no encaja. Porque este A, B, tiene que estar al final de cadena. Ahora, si le pongo C, B, A, me dice que sí encaja, está al final de la cadena el B, A. ¿De acuerdo? Entonces, me dice que sí. Entonces, el dólar es para indicar que esta expresión regular tiene que encontrarse al final de la cadena. Y si yo le pongo un gorrito, además del dólar, ¿vale? Pues ahora el gorrito significa comienzo de cadena. Es decir, este A, B, tiene que estar entre el comienzo de cadena y el final de cadena. Por lo tanto, si yo le pongo el A, B, B, A, me dice que no. Si yo le pongo el C, B, A, me dice que no. Pero, si yo le pongo B, A, me dice que sí. ¿De acuerdo? A y sí. ¿Vale? Bien. Más ejemplitos. Más ejemplitos. Los gorchetes, para indicar un conjunto de caracteres. Bueno, pues yo puedo poner A, B, C, entre gorchetes. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que yo aquí busco un carácter de este conjunto. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, la A. Bueno, vamos a poner, perdona, con gorrito y dólar. Porque si no, ya sabéis, si no encuentro en algún sitio, pues dice que sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues le pongo la A, me dice que sí. ¿Vale? Si yo le pongo AA, me dice que no. Vale, pues esto es un carácter. ¿De acuerdo? Un carácter. Este otro de aquí, este otro ejemplo de aquí, con un guión, sería un rango de caracteres. Entonces, si yo le pongo que una A, me dice que sí. Si yo le pongo, qué sé yo, una W, me dice que sí. De acuerdo. Vamos a ver. Y ahora, si yo quiero, en vez de un carácter, quiero encontrar varios. Para ello, están las operaciones. Yo no sé por qué sale eso. Vamos a ver si me aclaro yo con esto. Bien. Le ponemos gorrito. Ya empezamos, hombre. De la A a la Z. Y ahora le pongo un más. El dólar. ¿Qué significa el dólar? Perdón, hace el más. El más significa que esto lo quiero de una infinitas veces. Es decir, un carácter alfabético de una infinitas veces. Entonces, si yo le pongo una A, B, C, D, A, me dice que sí. ¿Por qué saldrá la raya esta? ¿De acuerdo? O si yo le pongo A, A, B, me dice que sí. ¿Vale? Bien, entonces, más cositas, más metasímbolos. El punto. El punto. El punto significa un carácter cualquiera. Entonces, si yo le pongo A, me dice que sí. Si yo le pongo, en vez de un punto, le pongo punto más. Eso significa un carácter cualquiera todas las veces que me dé la gana. Entonces, si yo le pongo A, 9, 7, B, me dice que sí. ¿De acuerdo? ¿Veis un poquito? Vamos a ver, ahora volvemos a la presentación. Volvemos a la presentación. Puede que... Donde... Vale, tenemos algunos ejemplos más de expresiones regulares. ¿Vale? Entonces, por ejemplo. Esta expresión de no regular de aquí, ya la hemos visto. Cadena de letras minúsculas. Esta. Sería una cadena de letras minúsculas y mayúsculas por el conjunto. Es rango de minúsculas, rango de mayúsculas. Este de aquí, fijaros. El principio final. A, punto estrella. La estrella significa de cero a infinito. El más de uno a infinito. Cero a infinito. La estrella. Es decir, un carácter todas las veces que yo quiera. ¿De acuerdo? Además, no siempre tienes el mismo carácter. ¿Vale? Entonces, esto lo que denotaría es cualquier cadena que empieza por a y termina por b. Este otro ejemplo. Bueno, pues como veis aquí, teníamos un carácter que es un dígito. Y esto significa tres veces. Por lo tanto, tres dígitos. ¿Ven? La estrella de cero a infinito. El más de uno a infinito. Esto, tres. O sea, tres dígitos después. Letras. Perdonad, caracteres alfabéticos. ¿Cuántos? Entre uno y siete. Tres dígitos. Luego, entre uno y siete caracteres alfabéticos. Y luego, un punto. Fijaros como el punto va con el slash para escaparlo. ¿Qué significa con esto? Pues que ya no es un metacarácter. Como siempre. Y no que es el carácter punto. Es insignificado. Y después, ph. Es decir, nombres de archivos de esta manera. Tres dígitos, seguido de uno a siete letras. Y luego, punto.php. ¿De acuerdo? Esta es un poco la idea. Aquí tenemos un ejemplo de validación. Utilizando la función pergmatch de php. Entonces, aquí veis como meto una expresión regular. No es más que un correo electrónico. Es decir, una estructura de correo electrónico. Fijaros. Letras, dígitos, un punto, guión bajo. Bueno, y estos caracteres. ¿Cuántos? De uno infinito. Después, arroba. Después, estos caracteres de uno infinito. Un punto. Y después, de la a a la zeta, entre dos y cuatro. Tipo de correo electrónico. ¿De acuerdo? Una estructura concreta. Hay muchos ejemplos. ¿De acuerdo? Vale. Y una vez ya que tiene la expresión regular, fijaros cómo se comprueba con pregmatch. Que la entrada, el dato que es no fiable, encaje en el patrón. Si encajan, entonces, ahí está. Este es el dato validado con el cual trabajaré en mi php. En caso contrario, pediremos nuevo valor. ¿De acuerdo? Ahí se ve. ¿Vale? Bien, para meter tamperin, lo vemos en la siguiente grabación. ¡Gracias! ¡Gracias!